¡Suscríbete al canal! Yo ya estoy más alta y que está mejor de salud, gracias a Dios. Eso es una extraordinaria noticia, que el señor Joan Sebastián después de casi tres semanas, ¿noyes? Tres semanas de estar internado en un tratamiento para contrarrestar esta enfermedad de la que ustedes saben, pues ha venido luchando los últimos 15 años. Qué bueno que salió, eso es una buena noticia y esperemos que esté ya con su familia. Oye, y que como nos lo dijo, bueno, no aquí, pero se lo dijo a Gustavo Adolfo en el programa de radio, José Manuel, el hijo de Joan, que efectivamente sí la vio dura, o sea, sí estuvo cerca, la verdad es que no fue cualquier cosa, este traslado de Cuernavaca exactamente a Puebla, pero gracias a Dios pues ya está en casa. Y nada mejor como el hogar, ¿no? Ah, ahí sí, no hay lugar como el hogar. Y más que ahí lo consientan todos, todos los que lo quieren. Salvador Funfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.